Muy buenos días sean todos nuevamente bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier, el canal que te ayuda a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Hoy sábado de la séptima semana del tiempo ordinario, nos unimos a toda la iglesia para que juntos, virtual y espiritualmente, nos encontremos, consagremos esta mañana al Señor a través de este rezo de las laudes. Les recuerdo que estamos tomando la tercera semana del salterio. Vamos entonces a iniciar. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Invitatorio, Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Antífona, del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Himno. Al filo de los gallos viene la aurora. Los temores se alejan como las sombras. Dios, Padre nuestro, en tu nombre dormimos y amanecemos. Como luz nos visitas, Rey de los hombres. Como amor que vigila siempre de noche. Cuando el que duerme bajo el signo del sueño prueba la muerte. Del sueño del pecado nos resucitas. Y es señal de tu gracia la luz amiga. Dios que nos velas. Tú nos sacas por gracia de las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo. Gloria al Espíritu, al que es paz, luz y vida. Al uno y trino. Gloria a su nombre y al misterio divino, que nos lo esconde. Amén. Salmo 118, del 145 al 152. Antífona. Salmo 118, del 145 al 152. Antífona. Tu, Señor, está cerca y todos tus mandatos son estables. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a la vigilias, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis inipos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tu, Señor, está cerca y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu, Señor, está cerca y todos tus mandatos son estables. Sabiduría. Dame, Señor, la sabiduría. Antífona. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas y en tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre tus criaturas y para regir el mundo con santidad y justicia y para administrar justicia con rectitud de corazón. Dame la sabiduría asistente de tu trono y no me excluyas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada. Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo y que sabe lo que es grato a tus ojos y lo que es recto según tus preceptos. Mándala de tus santos cielos y de tu trono de gloria, envíala, para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato. Porque ella conoce y entiende todas las cosas y me guiará prudentemente en mis obras y me guardará en su esplendor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. Salmo 116. Invitación universal a la alabanza divina. Antífona. La fidelidad del Señor dura por siempre. Aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La fidelidad del Señor dura por siempre. Lectura breve de la carta a los filipenses. Cualquier cosa que hagáis, sea sin protestas ni discusiones. Así seréis irreprochables y límpidos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una gente torcida y depravada, entre la cual brilláis como lumbreras del mundo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Y mi lote en el país de la vida. Tú eres mi refugio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Cántico evangélico. Antífona. Ilumina, Señor, a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ilumina, Señor, a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Preces Invoquemos a Dios, que colocó a María, Madre de Cristo, por encima de todas las criaturas celestiales y terrenas, diciendo con filial confianza, Mira a la Madre de tu Hijo y escúchanos. Padre de misericordia, te damos gracias porque nos has dado a María como Madre y ejemplo. Santifícanos por su intercesión. Tú, que hiciste que María meditara tus palabras, guardándolas en su corazón, y fueras siempre fidelísima esclava tuya, Por su intercesión, haz que también nosotros seamos de verdad siervos y discípulos de tu Hijo. Tú, que quisiste que María concibiera por obra del Espíritu Santo, por intercesión de María, otórganos los frutos de este mismo Espíritu. Tú, que diste fuerza a María para permanecer junto a la cruz y la llenaste de alegría con la resurrección de tu Hijo, por intercesión de María, confórtanos en la tribulación y reanima nuestra esperanza. Te pedimos, Señor, por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Concluyamos nuestras súplicas con la oración que el mismo Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Oh Dios, fuente y origen de nuestra salvación, haz que mientras dure nuestra vida aquí en la tierra, te alabemos incesantemente y podamos así participar un día en la alabanza eterna del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Que tengan todos un buen día en la presencia del Señor. Amén. Amén.